Hola, muchas gracias. Efectivamente estamos observando la llegada del Presidente de la República, Ollanta Humana, para inaugurar la tercera cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur, países árabes. Él llega e ingresa en estos momentos al Gran Teatro Nacional y como le habíamos anunciado, él va a realizar el saludo a las delegaciones participantes de esta importante cumbre, donde participan los 12 países de la Unión de Naciones Sudamericanas, Sur Sur y 22 países de la Liga de Estados Árabes. A las 10 de la mañana comenzará la primera sesión plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno en la sede del Ministerio de Cultura. Ha ingresado entonces en estos momentos el Presidente de la República, Ollanta Humana, al Gran Teatro Nacional. Cabe resaltar también que la declaración de Lima se va a adoptar el día de hoy, que va a contener, como habíamos anunciado, informado, aspectos de cooperación en diferentes puntos importantes, como la educación, la cultura y también el medio ambiente, aspectos políticos, económicos y financieros. Documento que fue preparado previamente por el Consejo de Ministros de Administración en el Ministerio de Transporte, que se reunió en Nueva York durante la misma Asamblea General de las Naciones Unidas y en la reunión que se asumieron ayer en nuestra capital. La sesión plenaria también está prevista a las 13 horas la toma de la fotografía oficial, mientras que a las 3 de la tarde se llevará a cabo la segunda sesión plenaria y la altura de la tercera cumbre. Hay que resaltar también que uno de los puntos importantes en esta cumbre es el acuerdo marco de cooperación firmada por nuestro país con el Consejo de Cooperación del Golfo, que va a generar un alto impacto, sin duda, Paola, en las exportaciones peruanas y va a fortalecer la complementariedad de estrategias de desarrollo. Y esto ha sido destacado por diferentes dirigentes empresariales, entre ellos, recordemos, al expresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Tribunales, el señor Ricardo Vega-Yonas, el acuerdo que incluye la posibilidad de explorar la factibilidad de un tratado de libre comercio, como ustedes han estado comentándolo en estudio. Entonces, ya ha ingresado el presidente de la República, Ollanta Humala, y hemos observado ese ingreso desde la región de los señores, respectivos, Aguapia, en este estado. Ya, 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 le voy a cortar mi teléfono, le voy a cortar mi teléfono, le voy a cortar mi teléfono. Observamos a la ministra de Educación, Patricia Salas, quien ingresa al Gran Teatro Nacional para participar de esta importante cumbre de jefes de Estado y de gobierno ácido. Se va a adoptar, entonces, al finalizar la declaración de Lima y también la presentación de un informe final de los representantes de esta cumbre y el discurso de clausura. Observamos que llegan todavía, que están llegando los miembros del Ejecutivo hasta este punto del Gran Teatro Nacional. Es una transmisión en vivo de TV Perú Noticias. Sobre la declaración que contiene los 70 puntos que incluirán los aspectos políticos, como repetíamos, además de cooperación en educación y cultura y medio ambiente, se prevé que el documento final contenga los párrafos relativos a lo que es la situación de algunos países de Oriente Medio, como Siria y Palestina, y también la solución pacífica de las diferentes controversias. Se han propuesto fórmulas destinadas a lo que es acentuar la integración de los dos bloques, entre ellas la planteada por el Líbano de formar la Secretaría General del ASPA. Continúan llegando, entonces, las diferentes delegaciones que participan en esta importante cumbre, la tercera cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur, Países Árabes, ASPA. Resaltamos, Paola, el acuerdo marco de cooperación firmado por nuestro país con el Consejo de Cooperación del Golfo, en donde varios representantes empresariales han resaltado este acuerdo importante. Se ha referido que de concretarse un tratado de libre comercio entre ambos bloques, las exportaciones peruanas de alimentos podrían duplicarse y triplicarse en el corto plazo. Recordemos un poco sobre la declaración de Lima que empezó a ser afinada en el encuentro de cancilleres realizado la semana pasada en Nueva York. Este documento será puesto a consideración de los presidentes y gobernantes asistentes a la cumbre a fin de que estos puedan aprobar el texto definitivo. En la jornada de ayer, las diferentes delegaciones de los países suramericanos y árabes han coincidido en la necesidad de fortalecer el intercambio comercial entre ambas regiones en un contexto de crisis económica que afecta a Europa y a Estados Unidos. Continuamos en imágenes al presidente de la República, Ollanta Humala, quien también está recibiendo a los diferentes representantes y presidentes que van a participar de esta tercera cumbre de América del Sur y países árabes. De acuerdo a nuestro programa, al programa oficial, se iniciarán todas estas actividades con el saludo, como estamos observando, a las 10 de la mañana se iniciará la primera sesión plenaria de los jefes de Estado y de Gobierno en la sede del Ministerio de Cultura. Observamos la llegada también de los diferentes representantes de los países árabes, quien se encuentra acompañados también de algunos funcionarios de sus diferentes jurisdicciones y son recibidos por el presidente de la República, Ollanta Humala. Ayer comentábamos, el presidente de la República resaltaba la importancia de esta cumbre para crear todo un sistema internacional pacífico y solidario. El propio mandatario saludó y saluda en estos momentos, incluso en lengua árabe, a los ilustres visitantes y también ha expresado la más cordial bienvenida a todos y resaltar la importancia de esta cumbre. El jefe de Estado ha valorado de manera muy especial que, pese a la distancia y sus recargadas agendas de trabajo, las delegaciones árabes honran a nuestro país con su presencia. Asimismo, también ha señalado que recibe con afecto a todos los hermanos sudamericanos para fortalecer la unidad de los pueblos de la región. Se ha resaltado también la relación entre los países árabes y sudamericanos que se remontan a través de los siglos en la influencia de la lengua, en la gastronomía, en la arquitectura, con una herencia para todos nuestros pueblos. Es la hospitalidad, la generosidad y el respeto de ambos bloques. Es lo que resaltó el Presidente de la República ayer en las diferentes actividades de esta tercera cumbre. Resaltamos que el acuerdo marco de cooperación firmado por el Perú con el Consejo de Cooperación del Golfo, que está integrado por diferentes países como Arabia, Saudita, Uruguay, Catar, también Oman y Emiratos Árabes Unidos, que es un bloque de países con alto valor adquisitivo y potencial ante la inversión. Sin duda, este acuerdo con los países del Golfo va a facilitar el flujo de capitales, los proyectos de inversión, el comercio bilateral y el turismo, así también como los intercambios científicos y tecnológicos en diferentes aspectos o sectores, como son los de energía, agricultura e industria. Asimismo, también debemos resaltar que se enmarca en la promoción de un renovado diálogo que emprende el gobierno peruano y que se manifiesta en la instalación de nuevas embajadas en Catar, Kuwait y Arabia Saudita, así como una misión consular en Dubái, tal como lo informó en su momento el canciller de la República, Rafael Arrón Cancliola. Entonces, este acuerdo, Marco Paola, de cooperación, formado por el Perú con el Consejo de Cooperación del Golfo, han comentado diferentes dirigentes empresariales que va a generar un alto impacto en aspectos de nuestro país, como son las exportaciones peruanas y sin duda va a fortalecer la complementariedad de diferentes estrategias de desarrollo y de la economía propia de nuestro país. El presidente, por ejemplo, de exportadores, el señor Juan Barilias, ha referido que de concretarse un tratado de libre comercio entre ambos bloques, las exportaciones en nuestro país, y sobre todo la de los alimentos, podrían duplicarse y triplicarse en corto plazo. En la actualidad, nuestro país tiene una participación mínima, pero esta oferta exportable podría superarse. Bien, observamos entonces la llegada, continúa la llegada de las diferentes autoridades de nuestro país, vemos al contralor, vemos a diferentes representantes de los países árabes que llegan hasta el Gran Teatro Nacional, en donde se realiza el saludo protocolar del presidente Ollanta Humala. Asimismo, se va a adoptar en esta importante reunión, a las 10 exactamente, que comienza la primera sesión plenaria de jefes de Estado y de Gobierno en la sede del Ministerio de Cultura, la adopción de la Declaración de Lima. Observamos en estos momentos el ingreso de la primera dama de la Nación, Nadine Heredia, para participar de la cumbre, de la tercera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur, países árabes, asia. Diferentes representantes de los países árabes ya han destacado la realización y el desarrollo de esta cumbre, que es un foro internacional que contribuye a dar la voz, como dicen ellos, a los países que no son dominantes en el mundo. Señor representante del Gobierno de Comoras. Muy bien, estábamos viendo, bueno, la llegada de los invitados y están siendo recibidos por el Presidente de la República y la primera dama en las puertas del Teatro Nacional. Y regresamos con Edith Martínez, que nos tiene mucho más información. Adelante. Vemos en imágenes, Paola, entonces, a la pareja presidencial, el Presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, y también su esposa, la señora Nadine Heredia, primera dama de la Nación, que reciben cordialmente a los últimos representantes de los diferentes países árabes y también de Sudamérica, que van a participar en esta importante cumbre, la tercera cumbre de América del Sur y países árabes, en donde se va a firmar la declaración que contiene, la declaración de Lima, que contiene los 70 puntos que, como repetíamos, que van a ser importantes y que van a trascender porque va a haber una cooperación de los dos bloques en diferentes materias.